Quisiera poder en este día Hacer mil maravillas que te pudieran encantar Pero el regalo que hoy te tengo Es el más bello que puedo Es mi amor incondicional Yo siempre queriendo hacerme el fuerte Llegando a esconderte Lo que siento de verdad Pero basta con algo de tequila Y un poco de este clima Pa' poderlo demostrar Y vamos pasando la botella Hay que brindar por ellas Por ser un día especial Hermosas, divinas y amorosas Que dan hasta su vida Porque tengamos paz Qué suerte tenerte en este día Y poderte abrazar Pero más suerte todavía Que seas mi mamá Yo siempre queriendo hacerme el fuerte Llegando a esconderte Lo que siento de verdad Pero basta con algo de tequila Pero basta con algo de tequila Y un poco de este clima Pa' poderlo demostrar Y vamos pasando la botella Y vamos pasando la botella Hay que brindar por ellas Por ser un día especial Por ser un día especial Hermosas, divinas y amorosas Quedan hasta su vida Quedan hasta su vida Porque tengamos paz Qué suerte tenerte en este día Y poderte abrazar Pero más suerte todavía Pero más suerte todavía Que seas mi mamá Pero más suerte todavía Que seas mi mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!